Para ti Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira o al brindar Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira o al brindar Las espinas en el monte se arrepiente haber nacido, así me arrepiento yo de gritar Las espinas en el monte se arrepiente haber nacido, así me arrepiento yo de gritar Acordarás Como la basura seca, como la hierbita mala negrita Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve o a gritar Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve o a gritar Por fin me encuentro bien borracho Voy rodando en este mundo como la basura seca, como la hierbita mala negrita Voy rodando en este mundo como la hierbita mala negrita Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve o a gritar Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve o a gritar